Mi nombre es Yanely Cabrera Boussá, soy activista del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sajaro y al Movimiento de la Unión Pacífica Democrática, que también se llama El Blanco. En el día de hoy nos íbamos a reunir para hacer una actividad para conmemorar el asesinato del democador 13 de marzo. Se cumple el día 13, pero bueno, quisimos plantar las fechas, ya que ellos siempre previenen que para estas fechas tratan de impedir que se hagan actividades y todo eso decidimos hacerlo de ahora con antelación. Y cuando nos dirigíamos hacia allá, que ya íbamos al lugar donde lo íbamos a hacer en la costa, fuimos detenidos en el Iván Echeverría Perdomo y quien les habla, Enelis Cabrera. Fuimos detenidos y conducidos por un patrullero hacia la unidad de la mar. Ahí estuvimos casi seis horas o más y ahí, bueno, nos interrogaron un señor que se hace de la mar, el mayor Vidal. Supuestamente estábamos detenidos porque tenían información donde había supuesto salir legal del país y por eso nos habían detenido a nosotros. Fuimos liberados, llegamos acá a la sede del partido y de la casa del preso. Están reunidos líderes en mano, opositores que también llegan a la actividad. Y entonces, bueno, estamos aquí haciendo la vigilia, esperando y exigiendo la libertad de Sara Marta, que se encuentra también detenida. Queríamos decir, no sabemos nada de su paradero y sí queríamos decir que, bueno, que estemos responsables del gobierno una vez más porque ella se encuentra con sus problemas de salud. Y, bueno, es que son las fuerzas que no han sido liberadas. Qué bueno que exigimos su libertad y que aquí estamos reunidos y que, bueno, los seguiremos estando y que ellos saben, si tenemos que tomar las que las tomamos, pero ellos tienen que liberar a Sara Marta.